Ha sido complicado desde el día que llegamos porque nuestra idea de trabajo es muy diferente a lo que venía haciendo el equipo. Por supuesto después con estas circunstancias, con encontrarte con lo que ha venido pasando, pues obviamente te lleva a poner otras ideas en tu cabeza, otro parado. Mi idea no era iniciar con una línea de cinco, hoy la estamos solidificando esa línea. El equipo de repente sufre algunas bajas por golpes, por dolencias musculares, sobre todo la de Guido y la de Guiñá, que no la teníamos contemplada y son dos jugadores que salen por circunstancias muy adversas a la parte física y que bueno, nos hemos perdido prácticamente un mes, mes y cachito. Y bueno, pues sí hemos encontrado dificultad en repetir el once, pero no se busca la idea de poder pensar que tendríamos que repetir un once, sino de que el equipo se muestre. Hoy me encanta cómo juega David Ayala, un chico que está saliendo de las fuerzas básicas y que lo hace muy bien y que demuestra y dice aquí estoy, quiero una oportunidad y quiero ser parte de este equipo. Después vienen los revulsivos, sabíamos que tanto Luis como Bigón podrían estar entre 20 y 25 minutos, los ponemos, me gusta cómo entra Ray, que entra a ser un revulsivo muy importante. Desafortunadamente hoy Floriano se encuentra con el gol, pero lo intentó por todos lados y eso me deja tranquilo. La verdad es que sumar de a uno en casa no es bueno, pero me deja tranquilo que el equipo intenta buscar los tres puntos y de que sale con todo a tratar de ganar los partidos. Javier Alonso, por favor. No se te escucha, Javi. Eric González de Cancha, por favor. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Gracias, Alex. Preguntarte, Miguel, ¿cuál es la sensación que te deja este partido, sobre todo cuando lo iban ganando? Hay una desconcentración en la saga y ahora en qué te pondrás a trabajar, sobre todo en la fecha FIFA, que si bien se te van algunos jugadores, viene la parte fuerte del torneo, que ya es la mitad y el cierre del certamen. Gracias. Pues sí, trabajaremos, seguiremos trabajando en la idea del equipo, un equipo sólido, ¿no? La verdad es que sí, como tú lo dices, hay una distracción en la parte de defensa del equipo, no en las defensas, de defensa dejamos que el equipo rival avance, toque la plota muy fácil y nos genere de un lado a otro para parecer un jugador solo en el lado contrario. Entonces, pues hay mucho que trabajar todavía, lo hemos dicho, no estamos tirando las campanas al vuelo, pero me da gusto que el equipo salga con personalidad a buscar el partido, reitero, no nos llevamos los tres puntos por hoy, por esa situación de un poco de la mala suerte, de errar abajo del arco rival, pero bueno, pues seguiremos trabajando para poder conseguir más puntos, para que el equipo sume la cantidad de puntos que nos lleve a estar en los primeros planos de la tabla. Y después, pues por supuesto, también ir recuperando a los jugadores que tenían dolencias y esperar llegar después de la fecha FIFA ya con más gente dentro del planteamiento que buscamos. Últimas dos preguntas, Matías Giraude, por favor. ¿Qué tal Miguel? Buenas noches para todos, Matías Giraude, de Once Diario. Ya lo hablaste en la semana, el tema de Nico, pero digo, pasan los partidos, pasan las jornadas y sigue convirtiendo. Hoy tú incluso, si metí ese gol que dio en el poste sobre el final, le terminaba dando el triunfo y yo creo que hoy se llevaba todas las tapas, las portadas. Es importante seguir teniéndolo en este nivel, que él siga metiéndole goles mediante pase en los partidos, seguir teniéndolo así de encendido. Sí, 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 por supuesto. Trataremos de mantener a Nico en ese nivel, haciendo las cosas bien, sirviendo, pasando y adelantando, sería extraordinario. Extraordinario, ¿no? Trataremos de que él no baje los brazos, de que siga manteniendo el nivel que hasta el día de hoy nos ha mostrado. Y como tú dices, si hubiera ese gol caído o que el hubiera no existe, estaríamos sumando tres puntos y cerrando otra gran actuación Nico, ¿no? Pero creo que es un gran partido. Florian también hace un gran partido. La diferencia es ese golecito que le faltó a Flo para poder cerrar con un buen partido, ¿no? Lo demás, seguir trabajando, no nos queda otro. Perdón. Última pregunta, Sergio de Deportrece. Gracias, muy amable. Buenas noches, Miguel. Sergio Venegas para Deportrece.com. Los números te favorecen porque estás en tercer lugar, no tienes malos números. Algo que analizar hasta este momento del torneo para, pues, la segunda parte que se viene y te deseo mucha suerte, Miguel. Gracias. Muchas gracias por tus palabras y por tus deseos. Mucho que analizar, mucho que trabajar. Lo dijimos, no iba a ser fácil llegar a un grupo con tanto arraigo de una forma de juego, a tratar de modificarlo, de cambiarlo. El equipo tiene mucha dinámica, es un equipo con mucha ida y vuelta, con mucho sprint. Por eso también ha cambiado el desarrollo del juego, de la pelota hoy, buscarla con más aínco, el arco rival. Pero mucho que hay que trabajar. No nos bajamos los brazos, no hemos conseguido nada importante. Hemos sacado algunos puntos. Estamos peleando la parte de arriba de la tabla, pero no dejamos de pensar que este equipo tiene para mucho más. Y seguir buscando meterme más arriba, ¿no? Vienen exactamente, como tú lo dices, la segunda parte del torneo, que viene absolutamente más dura para cerrar bien y poder llegar a estar en esos cuatro. Y a ganar. Si hoy no logramos ganar de local, pues el siguiente lo haremos y saldremos de distante a seguir sumando como lo hemos hecho. Muchas gracias, señores. Buenas noches y muchas gracias. Gracias.